Como ha lloviznado en lara la voz de Pigo Alvarado En linda la madrugada cuando ese gallo ha cantado Como resuena el requinto en tierras de Curarigua Se alimenta el gallo pinto con flores de siempre viva A mundos que digno encuentro cuando suena por el pueblo Dan ganas de echarle mano a la risa y a los sueños De ver mi gente feliz Es decir que ya no manden los que ya han mandado aquí Que alegría hay en los ojos del viejo Pigo Alvarado El turbial de los cardones hizo tricolor su canto No se marchará, siempre cantará La música fresca de su manantial Como resuena el requinto en tierras de Curarigua Se alimenta el gallo pinto con flores de siempre viva Dios salve viejo golpeo La belleza de tu canto La música fresca de su manantial 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 Gracias.